Amigos 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 yo soy Yi Dracon y vamos a hablar hoy de este gran juego que es Mortal Kombat 11 o sea 11 y bueno vamos a probar a probar al bromista en España mejor conocido como el bromista pero aquí en américa latina es el joker o el guasón y vamos a hacer esta pelea contra pues contra terminator que también está de moda con su película que acaba de salir bueno ya no tan tan nueva dark fate o destino oscuro y bueno la historia está buena porque pues sale la Sarah Connor que vimos en terminator 2 y sale John Connor el niño que conocimos en terminator 2 muy bien se salió bien ahí los los efectos especiales porque la historia ya después de cómo se desenvuelve después de estos sucesos son algo y me va a ver a no ser y bueno pues escuchen la voz del guasón el murciélago otro idiota sin sentido del humor pues así es la verdad es que respetaron las voces de terminator y el guasón aunque no es la mejor oye está bien está bien adaptada me gustó y bueno aquí voy aprendiendo los botones que me gustó este traje la verdad es que el guasón sin tanta exageración creo que está muy bien adaptado que el juego el guasón que realmente conocemos el guasón gandalla el guasón este con trucos con ese bastón que ya saben que tiene historia y la verdad es que pues le da un toque especial no no está exagerado con esas cajitas que lo ayudan pareciera que el guasón no tendría pues varios movimientos de golpes pero es la verdad es que si los tiene y ven este ataque el el de desesperación la verdad es que le quedó fantástico porque la verdad es que muestra muestra una parte de la que conocemos del guasón que está muy 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 interesante que la verdad es que esta la variedad de golpes se le agradece y aquí también como festeja como que tragándose un tanque un bidón de gasolina gasolina y prende el fuego y bueno pues eso ayuda mucho hay varios golpes que tuvieron aprendido se los iré mostrando más adelante porque la verdad es decir como que siento que si vale la pena jugar mortal kombat perdón mortal kombat con el guasón y sus ataques no están malos la verdad es que son malos y acuérdate que mortal kombat ya puedes personalizar tus jugadores desde el 10 en el día estuviera los tienes que ir desbloqueando pero aquí los atuendos ya los vas armando tú conforme vayas avanzando en la cripta y los modos de juegos que tienen el modo historia y las torres entonces está interesante la verdad es que me gustó es el fatal blow este es el fatal blow el ataque fatal o de desesperación yo creo así es cuando ya llegas a un nivel de sangre y lo tienes que ocupar aquí ya me ganó me ganó con su fatal blow y no es realmente no más lo puedes ocupar una vez en cada pelea me hubiera gustado que fuera como en el 10 en cada ronda y la verdad es que aquí ya con un escopeta se ganó yo el terminator porque es un ataque a distancia yo no recuerdo como si tenga uno entonces tal vez se pone loco ok y bueno pues también aprendiendo a jugar los botones también a buscar poderes o si se complica parte de los golpes con los puños están 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 buenos están chuscos pero al mismo tiempo si están así como que bajan sangre la defensa con el bastón entonces es algo que tiene el guasón que la verdad sí me gustó me trajo mucho aunque el terminator no se queda mal no se queda atrás perdón y bueno aquí me hace el finishing que desperdició porque tenía para hacerme el fatality y me descontó y bueno pues aquí va a ver yo la lista de movimientos para ver cómo de hecho pues vamos a reiniciar otra partida que ya me me ganó y vean cómo sale terminator se ve la verdad que se ve genial es esa esa imagen de victoria en parte en parte a terminator vamos a reintentarlo una pelea más para que vean más o menos momentos del guasón escuchen cómo está el guasón interpretando su título su juego la verdad es que fue un momento de espera pero creo que la verdad valió la pena nada exagerado no es un guasón como el que vemos en el de este suicidescuado o un guasón que se parezca al de la película no nada que ver este es el guasón que nos gusta ver creo que es uno de los más parecidos obviamente no físicamente pero es uno de los más parecidos al de que nos dejó y el leyer y a lo mejor van a decir que es malo comparar pero pues me agradó me agradó este este guasón sus bromas los ataques están geniales entonces eso me agradó me falta todavía experimentar un poquito más para poderles dar una mejor experiencia buscar los fatalities y bueno pues aquí por lo menos ya le gané aquí al terminator y pues estos esto que le agregan a lo mejor muchos van a decir pues que tiene que ver con muerto al cómodo si la verdad es que no sabemos que tiene que ver pero nada que ver con la historia pero pues tu contrario de todos los muertos como se ha vuelto a ser uno en los últimos juegos en las últimas entregas que añaden personajes ajenos a la franquicia no al juego en línea el juego como pues digamos cooperativo bueno cooperativo en el versus fuera del modo de historia entonces está padre a mi la verdad me gustó este habían hecho esto ya me está ganando este segundo me va a ganar ya ya no voy a usar el fatal flow para utilizarlo en el último round porque si ya recuerden que si lo ocupo fue lo que aprendí en la primera pelea que si lo ocupo ya no lo voy a ocupar en la ronda final entonces aquí ya era exagerado tener con la media sangre y utilizar el fatal flow hijo de su gandalla mother creo que me va a matar creo que voy a perder voy a tratar de aunque sea de esta manera bajo entonces pues véanlo la verdad es que sí me gustó de hecho se parece al de arkham arkham knight el juego la trilogía el caballo de la se parece a ese tipo de guasón no está mal pero pues cada quien al poder es que este momento cuando se hace esa cosa roja se pone más bravo entonces como que tomármelo con calma toma güey así toma güey toma güey y ya que yo te voy a hacer el fatal porque estoy a punto de perder no puedo perder ni modo aunque se hacía distancia porque si se me acerca me van a matar ahí está ahí está se acabó se acabó y eso es bueno eh eso está bien padre vieron eso terminator se convirtió en terminator y ahí lo gané ah ya no le puedo hacer un fatality pues bueno espero les haya gustado yo me despido denle like suscríbanse activen la campita de identificaciones para que yo pueda jugar sin que me dé lag sin que se me trabe y que para la próxima denle like para que pueda hacer el fatality y lo vean del guasón que la verdad está genial bye bye bueno aquí termina otro vídeo de gamer recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima